en este tiempo de lo que he visitado dices que he podido ir a algunos campamentos entrega de cajas lo de las torres de agua vuelvo al tema de la dignidad ¿dónde crees tú como que humanamente en qué se juega la dignidad? para una persona, no necesariamente para el techo para un cristiano común y corriente ¿en qué se juega estar atento estar ahí para reconocer la dignidad del otro? yo creo que son preguntas súper subjetivas cristianas porque si le preguntáis a una mujer o un hombre que es maltratado te va a decir que la dignidad pasa porque no me golpees probablemente para algún otro para otra persona puede ser que la dignidad está en que no quiere cosas regaladas para otra cosa puede ser que no quiere sobras no quiere tu sobra no quiere tu ropa vieja del clóset y que la estás entregando para que la gente se abrigue mentira esas cuestiones que estás limpiando el clóset de tu casa entonces la dignidad pasa ¿uno cómo puede devolver la dignidad a otro que le ha sido arrebatada? al padre Hurtado yo creo que no le hemos sacado todo el provecho que deberíamos sacarlo ahora nos viene en un mes más el mes de la solidaridad y hasta donde nosotros yo creo que nos pasa a nosotros como jesuitas probablemente y los curas en general la iglesia que le hemos pasado tan mal le hemos hecho tanto daño que tenemos entre vergüenza estamos como encerrados y andamos con la cara roja de vergüenza por todos nuestros delitos y pecados que hemos cometido que nos ha hecho perder el foco y mirar lo importante que ha sido por ejemplo la figura del padre Hurtado el padre Hurtado la dignidad para él era el tema de la justicia no era el tema de la caridad de hacer obras buenas sino que el tema de devolver la justicia a aquellos que se le ha sido arrebatado si la gente no es pobre la gente ha sido empobrecida el tema es que hemos arrebatado dignidades y hay que devolver dignidad hay que devolver porque se le ha sido arrebatada nomás y en eso el proyecto de Jesucristo es súper precioso porque porque para Jesús no hay hombres y mujeres de primera y segunda categoría entonces la antropología católica es una antropología muy bonita la cristiana porque en el fondo no hace distinción entre uno y otro hoy día la pandemia nos refleja también la situación de cómo hoy día estamos llevando el tema de la pandemia con políticas públicas y tú dices hoy día es obvio que no puede haber salud para ricos y para pobres tenemos que solucionar y ver el tema sanitario del país como país y hoy día es evidente que en vez de andarnos peleando por salud de ricos salud de pobres hoy día vemos que cuando el ventilador ya hay un déficit de ventiladores ¿cuál va a ser la discriminación? ¿va a ser económica? ¿a quién le vamos a enchufar un ventilador? ¿va a ser porque tiene más plata? ¿porque tiene un mejor plan de salud? ¿dónde está el tema de la dignidad del ser humano? Bueno Héctor es breve esto así son las cosas agradecerte compartir este ratito con nosotros y preguntarte para terminar ¿qué le dirías tú a un joven que está preguntándose por la vocación religiosa? ¿a un joven inquieto que tiene una genuina pregunta por la vocación religiosa en medio de este contexto eclesial que estamos este contexto cierto mundial que estamos de pandemia de crisis económica pero también tú hablabas del contexto de los abusos ¿qué le diría a ese joven? Hay dos cosas uno que se va a esperar que la iglesia sea tan blanca como el ornamento del cura o sea se va a quedar esperando sentado hasta que no sé no sé si eso alguna vez va a pasar entonces o asume digamos el proyecto del reino de Jesucristo a lo que lo invita Jesús y la iglesia es un modo concreto de llevar esa buena noticia pero no es el fin nosotros no tenemos que defender una institución nosotros defendemos el proyecto de Jesús y ese proyecto de Jesús en mi caso fue siendo cura jesuita en la iglesia católica y en ese sentido yo invitaría al que se está preguntando por ser jesuita como que que se arriesgue nomás porque hay una cuota de riesgo y que no lo piense tanto quien sabe si va a sobrevivir de esta pandemia que sea capaz de decir si su vida tiene sentido si al final del día cuando apaga la luz de la pieza si es que lo que está haciendo lo llena y si es que quiere vivir toda la vida con la pregunta ¿cachai? como que tiene una cuestión a lo mejor no tiene vocación o a lo mejor si la tiene pero si no es capaz de ponerle patita a su pregunta se le va a ir la vieja nomás si este es como si no eres capaz de pedirle pololeo a una chiquilla a un chiquillo y finalmente no te tiráis a la piscina va a llegar en que se pasó la vieja nomás ¿cachai? ya eso es por un lado y lo otro yo creo que hoy día necesitamos hombres y mujeres jugados digamos por el evangelio de Jesús entonces la cuestión es hoy día el aquí el ahora por un lado la urgencia del reino que no hay que preguntarse tanto porque las respuestas solamente vienen in situ las respuestas no vienen con un llamado ni al celular ni te van a mandar un like por Instagram o por Facebook sino que simplemente te va a llegar si es que el corazón arde profundamente la única manera es cacharse el corazón va a sonar o sea va a va a arder profundamente ¿cachai? como que lo que uno hace finalmente comprometerse o arriesgarse tirarse a la piscina es que si lo que arde profundamente el corazón quiero que perdure para toda la vida así que eso nada gracias por la invitación Cristian un gran abrazo y nada mucho ánimo con esta misión que estás comenzando igual que yo comenzando la misión y estaremos teniendo presente al techo Fundación Vivienda y a tu vocación nos vemos muchas gracias y mucho ánimo Cristian y espero que sea un buen cura no lo dudo así que esperamos recibir el link para 31 de julio así que eso un gran abrazo cuídate mucho nos estamos viendo nos vemos un abrazo chau 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 brilla en los ojos un fuego que arde qué todo